Y estas fueron las declaraciones de la mandataria Xiomara Castro en torno a esta inauguración de remodelación de la Escuela República de Paraguay. Mientras tanto, en otro orden de noticias le damos a conocer las declaraciones del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien anunció que a partir de hoy se van a emitir los permisos de conducir de manera física. Escuchemos. Estamos finalizando con éxito y se adjudicó el proceso de licitación de los insumos necesarios para la impresión física de los permisos de conducir. Y hoy pues estamos anunciando que a partir de este día viernes 29 de septiembre se están ya, se estará ya emitiendo los permisos de conducir de manera física. Hasta este entonces queremos mencionar, obviamente con la transparencia que siempre nos ha caracterizado, que tenemos un proceso de rezago de casi 100.000 permisos de conducir no impresos. Por lo tanto, hoy estamos lanzando ese proceso paralelo a la impresión de los permisos de conducir de la gente que aún no ha venido de manera paralela. Hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula estamos iniciando el proceso de impresión de licencias de conducir por primera vez o también las personas que no habían venido. De manera paralela, equipos de la Dirección Nacional de Vida y Transporte estarán imprimiendo las 100.000 licencias rezagadas, que es el equivalente aproximadamente a un año de licencias que no se habían emitido en ese periodo.